Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a tu lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello a ti Cada día Quiero que te hagas Que te vayas Y cuando te toque partí Espero verte Aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Quiero que soltarte Más completo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a tu lado Oh Haciéndolo que sea Pero yo no voy akeepers Que no lleno de luz Ya no llorarme por mí Oooo Es tu Yo estoy en un lugar Oh Yo no lleno de luz No piñe No piñe Cuando me vuelvo, no llores por mí, es tan bello aquí, en el camino de ti, quiero que te hagas bien, que te vayas bien, igualmente tengo que partir, pero verte aquí. Yo te extrañaré, te lo por seguro.